bienvenidas y bienvenidos a este seminario y bueno pues antes que otra cosa en nombre del equipo de la cátedra quiero agradecer a quienes forman parte del departamento de eventos y de difusión pues por todo el apoyo y la orientación para hacer posible este espacio agradecerle también a basti que forma parte del equipo de la cátedra y por supuesto agradecemos muchísimo su presencia sobre todo considerando la hora en la cátedra estamos muy contentas de recibirles para esta primera sesión que lleva por título superando la lógica decimonónica cómo entender la laicidad en la actualidad y bueno el propósito consiste precisamente en conversar en torno a la importancia que adquiere la laicidad hoy en día y me parece que esa importancia va acompañada por una necesidad de replantear aquello que entendemos por laicidad y que en méxico suele pensarse con una lógica ligada siempre al siglo 19 entonces entender el origen de la laicidad de nuestro país me parece que sin duda muy importante pero también hay que admitir que mucho ha cambiado desde entonces y por ese motivo resulta relevante reflexionar sobre cómo definimos ese concepto cómo se traduce en el marco jurídico e institucional y sobre todo qué consecuencias prácticas tiene la laicidad para la vida cotidiana de todas y de todos este espacio está pensado como un ejercicio horizontal así es que más que exponer ideas individuales el objetivo es más bien entablar el diálogo entre nuestros especialistas y pues bueno con eso en mente yo solamente voy a plantear algunas preguntas para guiar la discusión y ya nuestros especialistas podrán responder en el orden que deseen seguramente sus aportaciones también saldrán nuevas interrogantes y al final tendremos un espacio también para preguntas del público así es que bueno para no abusar del uso de la palabra voy a presentar ahora a quienes forman parte de este panel y quiero reiterar mi agradecimiento por aceptarle la invitación para participar en este espacio porque además he de decir que se trata de personas a quienes no solamente admiro sino que además les tengo un profundo deseo de verdad muchísimas gracias por por estar aquí nos acompaña hoy ariel corpus él es candidato a doctor en antropología por la unam es profesor en las carreras de antropología en la facultad de ciencias políticas y sociales y de desarrollo y gestión interculturales de esta misma universidad donde imparte respectivamente antropología de la religión y procesos de investigación sus líneas de investigación se circunscriben a los estudios antropológicos del protestantismo la antropología de la religión el vínculo entre jóvenes y religión y el abordaje de la religión la política y el estado laico coordinó el número temático el protestantismo perspectivas antropológicas en la revista ruta antropológica del posgrado en antropología de la unam y junto con carlos garma y rosario ramírez que si nos están viendo les mandamos muchos saludos coordinó también el libro colectivo familias iglesia y estado laico perspectivas antropológicas de 2018 y también el libro religión y política en la 4t debate sobre el estado laico que actualmente se encuentra en prensa así es que anótenlo y estén al pendiente para cuando salga ariel es también autor de los evangélicos mexicanos frente al matrimonio igualitario de 2018 y los jóvenes y la religión un acercamiento a partir de la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en méxico de 2019 entre muchos otros textos nos acompaña también felipe gaitán él es especialista en teoría social sociología de la religión y sociología política estudió la licenciatura en sociología por el centro universitario de ciencias sociales y humanidades en la universidad de guadalajara obtuvo el grado de maestro en ciencias sociales por la facultad latinoamericana de ciencias sociales sede méxico y el grado de doctor por el centro de estudios sociológicos del colegio de méxico es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 ha colaborado como profesor e investigador en distintas instituciones entre las que destacan la universidad de guadalajara la universidad del valle de majac unicef y la universidad lazaya a la que ingresó en 2006 como profesor investigador de tiempo completo en la dirección de posgrado e investigación entre 2007 y 2012 fungió además como coordinador de investigación de la universidad lazaya y actualmente es investigador de la facultad de humanidades y ciencias sociales de esa misma institución es también profesor del centro de estudios sociológicos de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam y profesor del centro de estudios urbanos y ambientales de el colegio de méxico y contamos también con la presencia de andrea mesa andrea es doctora en antropología de europa por la universidad humboldt de berlín y magíster por la universidad libre de berlín de 2016 a 2018 realizó una estancia postdoctoral en el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la unam con el proyecto una etnografía de espacios dedicados al diálogo interreligioso e intercultural en la ciudad de méxico ha sido docente en la universidad humboldt de berlín en la universidad iberoamericana campo santa fe en el seich de la unam y en la universidad pedagógica nacional unidad ajusco además ha recibido becas postdoctorales por parte de conacyt la unam el colegio franco alemán de graduados el centro mark blog berlín la universidad humboldt de berlín y el servicio alemán de intercambio académico es autora de numerosos artículos científicos en alemán inglés francés y español sobre la representación de la migración en museos epistemologías de coloniales y poscoloniales racismo y colonialidad memoria colectiva diálogo interreligioso e intercultural secularización y feminismos de coloniales además es miembro del sistema nacional de investigadores con la distinción de candidata a investigadora nacional actualmente realiza una estancia postdoctoral en el departamento de antropología de la universidad autónoma metropolitana unidadista palapa bajo la asesoría del doctor carlos garma navarro y su proyecto actual se titula laicidad y diversidad religiosa en el espacio de la educación superior dos estudios de caso la unam y la uam xochimilco como verán hoy tenemos especialistas de verdad de lujo así es que estoy segura de que tendremos un diálogo bastante fructífero e interesante entonces si les parece bien vamos a entrar en materia y bueno a través de la cátedra hemos hablado ya en muchas ocasiones sobre el principio de laicidad entendiéndolo como aquel principio en el que se reconoce la autonomía del estado respecto de dogmatismos esto es muy importante no solamente respecto de lo religioso sino de los dogmatismos en general y bueno aunque eso no se restringe solamente a las religiones en nuestro país estas han sido las principales destinatarias de los símenes de laicidad entonces a todo esto hay que pensar exactamente qué estamos entendiendo por religión y si entran aquí por ejemplo los movimientos espirituales sin iglesias o no no sé quién quisiera iniciar con con esta pregunta felipe felipe mariana y bueno me da mucho gusto estar aquí en este espacio con mis colegas y con los asistentes también la cátedra ya es una casa para mí entonces de aquí hemos pensado muchísimas cosas y ahorita lo que decías es muy cierto se han dado diferentes ediciones de la cátedra durante un tiempo y en ese tiempo también hemos visto cómo se ha ido modificando los debates cómo se ha ido perfilando también el tema de la laicidad la secularización y por lo tanto también el concepto de lo religioso y hay una de las cosas que me parece importante habría que ver el tema de la laicidad es claro en función de lo religioso pero aquí hay algo interesante y es algo que estamos discutiendo ahora que el tema de la laicidad ya no se circunscribe solamente al tema religioso se circunscribe a todo interés particular que intenta colocarse o tutelar el espacio público o el interés general entonces en ese sentido cuando surge la laicidad siglo 19 bueno un poco antes del siglo 18 en francia y que en el siglo 19 y siglo 20 acaba por cuajar lo que hemos visto es una idea en principio que surge como esta separación del estado de las iglesias y de la iglesia particularmente de una de la católica entonces hay que tener en cuenta que los conceptos tienen una historicidad y tienen también una ubicación espacial y la historicidad tiene que ver con que el concepto puede que no cambia el nombre pero el contenido si cambia entonces lo hemos visto a lo largo de este tiempo en principio surgió recordarán ustedes que la laicidad surge como una como esta dimensión anticlerical jacobina es decir una dimensión muy normativa en términos de una separación con respecto a la iglesia católica en un segundo una segunda ola de la laicidad porque estamos en estas olas en estos en estas generaciones de la laicidad una segunda es la construcción del estado laico el estado laico como la gestión propiamente de ese espacio público a diferencia de la separación el estado laico era esta gestión del espacio público a pero a nivel institucional y hay una tercera gran generación o una tercera gran ola que es en la que estamos ahora que es el tema de la laicidad como en la construcción de ciudadanía esta idea de los derechos civiles los derechos laicos la libertad de laicas esta idea de poder generar un una dimensión de libertades y derechos ya no se habla de libertad religiosa que era la característica de las otras dos olas sino que hoy se habla de la libertad de conciencia vean cómo cambia cómo cambia el rol y cómo cambia el eje central de los dos de las dos olas anteriores pero esta ola que estamos presente está dando paso a una cuarta que la cual todavía no llegamos y ahorita es una discusión que se da mucho en europa en la sociedad internacional sociología de la religión se está discutiendo mucho esto que es esta idea ya no de la libertad de conciencia sino la gestión de lo público admitiendo a las iglesias participar y las creencias participar no las organizaciones sí pero también más las creencias y los la cuestión de letos y el pacto religioso en el espacio público eso lo están discutiendo allá aquí tenemos muchísimos problemas en ese sentido entonces es en esta cuarta ola apenas estamos como perfilando y esto ha generado en las discusiones en la cátedra te acordarás mariana ha generado ciertas tensiones entre diferentes colegas tensiones conceptuales entre los diferentes colegas y bueno también hay que tener en cuenta que esto a nivel histórico pero a nivel a nivel espacial la laicidad no es una para américa latina o sea en francia esa idea de francia que nos llegó acaba siendo asumida de manera distinta por ejemplo argentina tiene una laicidad subsidiaria perú y paraguay tiene una laicidad imaginaria méxico tendría una laicidad más de gestión de uruguay tiene más una una laicidad radical brasil ahorita no sé qué tiene pero es medio raro pero antes tenía una laicidad más bien como esta parte de convivencia bolivia por ejemplo rompe el paradigma de la laicidad porque dice bueno vamos a reconocer que hay este esta libertad de religiosos esta libertad de conciencia pero el estado en su justificación está tutelado por la pachamama y por dios y ahí entra un poco el discurso entonces habría que entender que la laicidad es polivalente es múltiple es equívoca multívoca pero también en esta parte que tú dices mariana que me parece importante y ahorita para no quitar más tiempo el tema religioso es importante pero ya para la laicidad el tema religioso se vuelve una parte de su agenda no toda la agenda y creo que es un cambio radical que a veces nos cuesta trabajarlo y poderlo dimensionar gracias felipe pues completamente de acuerdo contigo creo que es muy importante entender que la laicidad como concepto y sobre todo en sus consecuencias prácticas va de cuando sea las necesidades de cada lugar de cada momento histórico y que por lo tanto puede pensarse exactamente como oleadas no tenemos que contextualizar el concepto y el régimen de laicidad que deriva en cada lugar tú apuntas muy bien que ahora la laicidad ya no está pensada solamente para cuestiones religiosas sino para otros tipos de de dogmatismos gracias por por la aportación ariel creo que me gustaría ir apuntando también esta pregunta en particular que creo que más que hacer como una revisión del concepto religión que puede ser muy polémico en sí y que ya es polémico por el objeto en sí mismo hay que también pensar cómo fue que se fue gestando esta conceptualización de la la laicidad en la laicidad simonónica perdón o sea cómo la religión se fue conceptualizando y me parece que en muchas ocasiones para tratamientos para ir justamente avanzando y debatiendo esta versión de simonónica es que efectivamente se ha pensado a partir de algunas variantes o algunas vertientes desde luego desde el punto de vista institucional pues lo religioso para la laicidad es lo institucional por otro lado los liderazgos creo que hay como mucho énfasis todavía en estos resabios de la laicidad que tenemos en estos resabios de simonónica de pensar meramente en los liderazgos y otro que tiene que ver con las prácticas efectivamente en el espacio público y que como bien dice felipe poco a poco se fue ampliando hacia otro tipo de imposición de cualquier dogma absolutista que trataba o que trata de imponerse en el espacio público creo que hay que ir pensando que desde luego este régimen en su parte regulatoria se piensa piensa siempre en interlocutores en interlocutores institucionales y frente a estos es que se confronta no y también en interlocutores institucionalizados no es decir aquellos que tienen las o que ostentan pues las cartas credenciales de las propias organizaciones religiosas pero aquí justamente cuando cuando ya actualmente pensamos que lo religioso y lo hemos observado en las investigaciones en las reflexiones vemos que lo religioso pues tiene distintos matices hay criterios de ampliación muy muy amplio el objeto se no solamente se transforma sino el objeto se difumina entonces dentro de ello ya no solamente se tiene que remitir a instituciones también a colectividades que incluso buscan transitar pues fuera de cualquier marco regulatorio y no porque no conciban esta necesidad de este pues de atenerse algún registro que les dé como alguna garantía sino porque sencillamente pues la práctica no tiene una necesidad de ello ni siquiera se concibe así no un cúmulo de nuevas devociones de prácticas este orientales por ejemplo prácticas que están inmersas en el mundo del new age prácticas ligadas incluso por ejemplo ahora ahora a todo elementos del bienestar del cuidado de sí mismo etcétera no creo que ahí puede estar el objeto ahí se difumina pero desde luego que nuestra concepción de la laicidad no lo ha visto porque no no es un interlocutor para él o sea no lo observa sino es no es capaz de poder verlo o no había sido capaz de poder verlo justamente por este resabio decimonónico que va teniendo no y desde luego porque lo religioso se encuentra en muchas áreas no y ya hablaremos ahorita sobre esta 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 tajante separación que en muchas ocasiones no funciona así no está en la vida cotidiana en festivales incluso está en las formas de expresión colectiva en disposiciones individuales creo que hay un problema sería ver como el marco laico los las observa y creo que también desde otro punto de vista observa aquellas que atienden atienden a sus propias temáticas de interés también hay que decirlo no la laicidad mexicana tiene temáticos temáticas bien particularizadas bien bien específicas pero que no ha podido observar otras aquellas no no ha podido observar otras gamas otras expresiones que también tienen pues su su este su su están actuando en el espacio público en distintos niveles no el asunto es que justamente nuestra laicidad centralizada y pensada desde los epicentros de interés temático pues no observa aquellas otras que también afectan a la ciudadanía muchas gracias ariel hay muchísimas cosas que me gustaría discutir sobre eso antes de darle la palabra a andrea este pero creo que lo más relevante es que así como felipe nos dice que hay que contextualizar el concepto de laicidad y entender que no es estático pues lo mismo sucede con la religiosidad este o con la espiritualidad que es todavía más amplio no podemos pensar en en las religiones como si fueran estáticas todas institucionalizadas jerárquicas no podemos pensar que los liderazgos religiosos son necesariamente representativos de la feligresía en general sea hay muchísimas cosas que pueden problematizarse a partir de lo que de lo que nos estás diciendo y si definitivamente creo que esta lógica decimonónica que parece imperar todavía muchas veces en los en los estudios o los análisis que se hacen sobre la ciudad en méxico parecen obviar todas esas cosas que nos estás diciendo muchas gracias por por ponerlo en la mesa y conflictuarnos andrea por favor y mariana bueno pues primero gracias por por la invitación y bueno antes de compartir mi opinión si quisiera decir que pues yo soy bastante nueva en el tema de la laicidad llevo un año no de estar en esto y pues lo que sé si se lo debo a pues a mis colegas no con quien con quienes con quienes he pues debatido discutido con quienes he interactuado pues todo este año no realmente bueno entre ellos están aquí mariana molina y ariel corpus entonces realmente pues si si les debo a a ellos y a otros que no estoy nombrando pues todo lo que lo que sé no de acerca de la de la laicidad y bueno pues yo quisiera compartir algunas inquietudes que voy a exponer brevemente pero pero también van a quedar abiertas no no tienen una solución inmediata porque yo creo que es más bien cuestión de abrir algún este algún una línea de investigación no que las que las pudiera seguir pero bueno en mi caso yo no no estoy digamos muy convencida digamos de de las definiciones de religión es algo que he compartido bueno con con mariana siento que que digamos que la ciencia se han propuesto en las ciencias sociales se han propuesto definiciones digamos locales o inspiradas sobre religión inspiradas en hechos locales que luego se universalizan y a mí esto me parece pues un problema y por ello me parece importante aquello que pues que abdenur prado ha desarrollado en su libro genealogía del monoteísmo la religión como dispositivo colonial en donde pues él aborda más bien digamos que el término religión como ligado a occidente como ligado a la cristiandad y como ligado a algo que no solamente se digamos se formó con el molde de la cristiandad bueno aquí tiene aquí tiene el libro muchas gracias por por mostrarlo hay un capítulo en donde explica eso que se llama el efecto religión y aquí lo que prado dice o argumenta grandes rasgos es que el concepto de religión tiene mucho que ver con la historia de la cristiandad y durante la época colonial que fue que estuvo a cargo de varios imperios pues digamos que la modernidad proyecta esta visión de lo que es la religión que está moldeada en la cristiandad la va a proyectar hacia las zonas que va a ir colonizando entonces esto va a ser un problema dice prado porque se van a buscar justamente las instituciones de la cristiandad no por ejemplo la iglesia a los sacerdotes cosas que no existen va a decir no se van a buscar los libros textos fundacionales que tal vez tampoco existan y también va a haber un proceso muy paradójico y sobre todo también en la posterior constitución de los estados nación pues ya descolonizados en donde también desde dentro de estas áreas o sea él dice no es sólo cuestión de obra del colonizador sino también de los colonizados de constituir una identidad nacional pues también ceñida este hacia hacia los hacia el patrón de occidente no entonces aquí por eso habla el de del efecto religión no decía bueno ahí donde no había esa religión de pronto existe no entonces habla un poco del caso de japón o de la india y problematiza mucho el hecho de que si hubo una época en donde incluso hay figuras históricas no él dice donde que no se puede decir en la india si son musulmanas o hindúes dice porque realmente compartían elementos de ambas culturas o hay otros ejemplos dice de pronto durante los procesos de conformación de las naciones se van a si se van a separar no estas van a surgir estas religiones como algo separado no entonces el hinduismo va a estar por un lado el el islam por otro en japón también va a haber una religión nacional y decía él bueno la gente se entera que tiene religión mucho después no de 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 que estos procesos este pues han tenido lugar entonces bueno esto a mí me parece un problema porque pues es la herencia que que tenemos no entonces cuando hoy en día preguntamos qué es una religión que se considera una religión a quién vamos a dejar entrar al diálogo y todo eso pues yo creo que que eso nos muestra una como una maraña no o sea desde mi perspectiva algo que hay que desentrañar no que es bueno de dónde viene todo esto de la religión y por qué hay este problema de reconocimiento de espiritualidades pues es exactamente esto lo que no tienen iglesia porque porque supuestamente una religión debe tener iglesias sacerdotes ciertas este normas y todo lo que no lo tenga pues no 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 entra no y esto ha sido algo que también bueno una colega que yo conocí en un curso que se llama victoria hay no ella es antropóloga ha estudiado fenómenos religiosos digamos en la zona de veracruz y pues ella apuntaba esto no que realmente hay espiritualidades que considera importantes que nunca van a tener un estatus de religión porque nunca van a tener estas formas que es lo que busca el estado no entonces aquí también hay 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 esta cuestión no de y qué pasa cuando estas formas estas espiritualidades de pronto toman esas formas que el estado pide de pronto dicen bueno vamos a hacer una religión aquí está la iglesia el sacerdote todo ya tenemos todo entonces también digamos que desde el ente de prado esto se discutiría como una cristianización de las espiritualidades no de pronto ya ya no son más otras sino son justamente aquello que la cristiandad puede comprender y eso me lleva al otro punto que también me genera pues muchas preguntas y y un poco de este de pues después de preocupación no de de cómo el el estado mismo teniendo elementos también tal vez teológicos tampoco se se autodefine o tampoco ve esos elementos teológicos que pudiera tener no el mismo estado nación aquí la pregunta es bueno pues que de dónde viene ese estado nación aunque fue lo que heredó y aquí pues vuelvo a un a un evento que tuvimos hace poco en donde expuso el compañero adrián cerón y recuerdo todavía sus palabras cuando él dijo bueno explicó no del siglo 19 como el estado asume las tareas de la iglesia no seculariza todo lo que son las las cuestiones rituales de la iglesia las vuelve estatales o seculares y yo ahí lo que lo que sí me pregunto desde la antropología también es por ejemplo el estado seculariza ciertos rituales ciertos aspectos pero al absorber un orden de las cosas digamos que absorbe un orden una cosmología también no entonces también de una forma reproduce digamos a ciertos aspectos digamos a cierto orden teológico pero de una forma secularizada entonces yo creo que esto no no está digamos no 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 es un tema que se que se discuta habitualmente y aquí yo creo que el estado también fue aquello que llamamos lo público no que pareciera neutro que pareciera que no tiene este ni cuerpo ni nada es un este es una objetividad total o una neutralidad una imparcialidad ahí donde están las leyes ahí yo creo que se podría cuestionar también esa historia esa relación con la teología con la modernidad que no que no deja el tampoco aunque se diga que ya dejó esa metáfora del progreso pues no no de alguna forma no la deja no el cambio la reforma todo eso siempre está dentro del lenguaje de la modernidad yo creo que desde esa autocrítica es que el estado ahora como dice ariel que me gustó mucho lo que dijo ariel podría reconocer un poco más la diversidad que existe y abrir diálogos de otra forma sino como el que es el aquel ente invisible no que 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 gestiona aquello que o que separa sino que un ente que también tiene una historia que reconoce la diversidad y que va a gestionar un tipo de diálogo más complejo yo creo que también a eso de alguna forma hizo alusión felipe gaitán no en su en su intervención cuando hablaba de lo que sucede en europa y que en méxico todavía no no se da ese tipo de diálogo muchas gracias andrea la verdad es que igual pones en la mesa muchísimas cosas que pensar porque bueno vamos como por partes respecto de lo que han ustedes mencionado ahora no para empezar se asume que la laicidad es un concepto estático fijo que que no es contextualizable sino que es como universal no y eso mismo pasa con las religiones que se asume que forzosamente deben de tener una iglesia una jerarquía un liderazgo etcétera pero además lo mismo pasa con el estado entonces así que estamos metidos con problemas en problemas porque si no historizamos y contextualizamos esos tres conceptos poco se puede hacer por generar ese diálogo no ahora igual me me cuesta trabajo pensar cómo podría hacer el estado para no para reconocer esa diversidad pero sí quizás para entablar diálogo con toda esa esa diversidad sobre todo en el supuesto de hablar de espiritualidades que no estén organizadas no y definitivamente creo que problematizar y pensar en este tipo de asuntos es relevante por eso porque no nos permite ver todas las no quiero decir las fallas pero sí por lo menos las lagunas que hay en el régimen de la universidad mexicano precisamente por pensar con esta lógica como tan tan estática y en la que se pueden establecer divisiones tan tajantes entre qué es religioso y que no lo es cuál es la verdad absoluta que defiende el estado y que no lo es y también como si pudiera establecerse una distinción así de tajante entre lo público y lo privado entonces gracias gracias también por por la aportación Felipe dime no nada más y creo que esta parte hay que reconocer como tú dices Mariana esta parte de la la laicidad su propia historicidad cuando surge surge frente a una iglesia a la iglesia católica en francés es un peso y en méxico y en américa latina es este interlocutor institucional y recordemos que la laicidad tiene una dimensión normativa jurídica de gestión y sobre todo de control entonces los interlocutores en este caso es la iglesia católica en méxico fue muy fuerte en américa latina no se diga y entonces un primer concepto de la laicidad era descatalizar el espacio público es decir recuperar el estado nacional esta gestión de lo público el tema del nacimiento y muerte de los ciudadanos tenía que ver con eso es decir toda la trayectoria de los ciudadanos y los ámbitos en los cuales la iglesia tenía una intervención eran importantes pero bueno eso se fue desplazando y un poco empezaron a surgir otro tipo de iglesias otro tipo de denominaciones que no estaban en el foco de la laicidad y cuando echan luz a esa parte se vuelve un poco más abierta en términos de esta gestión de esa diversidad institucional institucional lo remarco pero en la cuarta ola que no lo hemos discutido en méxico es esta otra que no está desinstitucionalizada es decir estamos hablando de espiritualidades estamos hablando de cultos estamos hablando de cuestiones mágicas estamos hablando de una serie de cosas que es muy difícil este de una gestión pensada en una laicidad de tipo normativo poder hacer este tipo de gestión de la diversidad y lo pongo así o sea lo que hemos visto en esta triada de lo religioso es creer practicar y pertenecer lo que hace institucionalmente mide la laicidad es el pertenecer no las creencias y las prácticas eso se escapa y lo podemos ver desde el censo mismo es una discusión que ahora yo formo parte del consejo consultivo del consejo nacional de población y estamos discutiendo y vamos a tener una sesión de qué es lo que midió el censo si ustedes se fijan el catálogo del censo el catálogo de iglesias y asociaciones religiosas está muy en el ámbito normativo y hay algunos problemas de cómo empezar a identificar actores que no necesariamente están porque habrá actores que practiquen pero no creen y pertenezcan o habrá actores que crean ni pertenezcan ni practiquen o habrá quien se escriba pero ni siquiera cree o participe o sea tenemos esa variedad y lo que vemos aquí es sobre todo esto cómo gestionar el tema de estas tres la creencia y la práctica porque ya lo contaba ariel lo contaba también andrea esta parte de pensar en iglesia es pensar en una tradición cristiana pero particularmente católica entonces y esto pesa muchísimo que ha costado trabajo en identificar esta idea de estos cultos estas expresiones religiosas y demás y lo pongo hace mucho tiempo en los años 90 se generó toda una polémica porque había un gobernador en tamaulipas cabazos lerma algunos son muy jóvenes pero algunos se acordará él era muy esotérico y entonces decía una forma de reivindicar la vida pública era construir esculturas en las plazas públicas que eran pirámides las pirámides para eran una cuestión energética y en los presos a los presos les les construyó pirámides para que tuvieran un proceso de sanación los presos se quejaron entró la recién creada comisión nacional de derechos humanos y tuvieron que quitar eso fue un desperdicio por supuesto que fue un desperdicio de recursos pero también atentado contra al tratar de imponer una creencia y ahí hubo una discusión de que si rompía el estado laico o no al llevar desde el ámbito del funcionario público una creencia decían pero si no está dando ninguna evangelización fíjate el concepto de evangelización que no tiene nada que ver con este tipo de cosas entonces eso es importante y también esto que apunta andrea cómo se transforma cómo se transmuta los rituales y las prácticas religiosas y las formas religiosas al tema del estado esto por ejemplo en eeuu hay toda una discusión y bueno se dio durante los años 60 toda una perspectiva que le llamaron la religión civil entonces esta parte david martin lo trabaja y lo trabajaron mucho en eeuu esta idea de la mutación de los rituales religiosos al ámbito de lo civil este la presencia de la biblia en américa lo que hemos sido un poquito más menos sofisticados hemos visto el tdeus en argentina por ejemplo o las invocaciones cosmogónicas en bolivia o aquí mismo cuando sacan el detente el famoso detente en plena mañanera también o sea lo vemos somos no somos tan sofisticados pero habla precisamente de esto cuando se habla de la cuarta ola se habla de cómo gestionar esas creencias y prácticas no la ascripción cómo se generan cómo gestionar estas creencias y prácticas porque hay movimientos que aparentemente no son religiosos pero tienen una raíz religiosa una raíz de religiosidad y de espiritualidad muy profundas movimientos étnicos movimientos ecológicos tienen esa raíz muy profunda como lo gestionas desde lo normativo esa es la dificultad que nos enfrentamos hoy gracias felipe ahorita te doy la palabra andrea nada más apuntar esto de del gobernador que mencionabas y de bueno la raíz religiosa o dogmática que pueden tener otro tipo de movimientos ahí creo que habría que pensar si efectivamente estamos ante una violación del principio de la ciudad estatal sí o no porque precisamente esta lógica tan centrada en lo católico y además bajo la idea de que lo católico es monolítico como además este hace muy difícil que el marco normativo se adecue a estos otros fenómenos que tú estás mencionando gracias andrea por favor no solamente quería hacer un comentario porque creo que ahorita felipe gaitán mencionó un tema del que también he hablado con con ariel me parece que hemos discutido como antropólogos digamos sobre este esta línea fina este que a veces se cruza y a veces no entre cultura y religión y yo también creo que no está muy claro o sea tampoco hay una definición de cultura hay varias no definiciones de cultura pero yo creo que esa 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 línea se cruza todo el tiempo no por ejemplo algún fenómeno es cultural o es religioso entonces si es cultural si puede estar en el espacio público pero si es religioso ya no pero en qué en qué en qué momento se vuelve ese fenómeno entonces religioso y como te decía felipe gaitán claro hay movimientos que pues tienen digamos como base una espiritualidad pero de alguna forma su representación no no hace que la ubiquemos como tal entonces qué son no son movimientos culturales o políticos pero también se rigen por una serie de valores entonces aquí voy al otro tema que es por ejemplo bueno no sólo abden operado sin otros autores y sobre todo mujeres musulmanas académicas pues que también han digamos escrito sobre este tema y dicho bueno es que el el islam no es una religión porque porque también contestan el hecho de que de que haya dos esferas separadas una que sea cultura y otra que sea religión entonces encuentra uno definiciones del islam por ejemplo como sistemas de valores que no están desligados de lo cultural y ahí yo creo que a la antropología también eso nos propone un reto muy interesante no porque tampoco o sea las esferas no están estáticamente divididas entonces ahí entra no que es no sólo el estado nación y la religión sino también la cultura es un es un debate bastante complejo y sobre todo esta cuestión que piensa condiciones aparición o desaparición del espacio público perdón yo sumaría esto que dice andrea este justamente que efectivamente no es cultural pero además si es católico bienvenido puertas abiertas no no sin problema alguno pero si es está en la línea justamente y no es católico ahí todo el peso de la ley creo que ahí también hay una este tiene que haber una versión crítica de cómo funciona el estado cómo funciona la laicidad en su término conciliador y cómo funciona en su término de exclusión porque si efectivamente pensemos en aquellas cosas que son que tienen un trasfondo religioso cultural y católico y que se sobrepasan sencillamente que no 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 importa tanto no porque son parte o se asumen parte de la identidad colectiva no como si las minorías religiosas no tuvieran identidad no pues eso es también como una una crítica y que hay que hacer esta esta versión laica del siglo 19 gracias pues completamente de acuerdo con ustedes sobre la complejidad y la dificultad de definir tajantemente esferas la complejidad de separar lo cultural de lo religioso pero también lo público de lo privado etcétera y retomando un poco esto que decían hace un momento sobre cómo la el régimen de la laicidad en méxico tiene un origen claramente centrado en la iglesia católica que además insisto se asumía como monolítica quisiera también conocer su opinión sobre la forma de entender normativamente pero muchas veces también en el resto del sistema político a las religiones no porque se 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 supone que las religiones no solamente están institucionalizadas sino que además suele asumirse que son todas iguales no es decir a pesar de que el régimen de laicidad mexicano esté centrado exclusivamente en la iglesia católica muchas veces se habla por ejemplo de que las religiones cosa en la que yo no estoy de acuerdo que quiero destacar que las religiones son un lastre para la modernización o para la democratización o para la igualdad o para los derechos humanos porque las religiones además como si fueran este sujetos racionales las religiones están en contra de la diversidad sexual o las religiones están en contra de la democracia o las religiones están en contra de x o y cuestión entonces igual quisiera conocer su opinión sobre eso sobre todo ahora que hemos estado hablando de que no se puede hablar de las religiones como si estuvieran aisladas de la vida pública de las personas de su vida cotidiana en la familia en el espacio de trabajo en la escuela etcétera no sé quién quiera comenzar con esto bueno serían dos comentarios nada más por ejemplo yo creo que también es eso que dice mariana no creo que no estoy de acuerdo de estas este de estos argumentos de que todas las religiones son iguales todas son dogmáticas etcétera yo creo que también puede venir de de interlocutores que que no cuestionan el propio espacio no el propio punto de vista y ahí me voy otra vez con la modernidad no entonces por ejemplo bueno si todas las religiones son malas no son una un lastre para la modernidad pero entonces qué es la modernidad y en qué se sostiene no y hacia dónde va la modernidad y ahí bueno yo me atrevo a este un poco a reproducir aquí los este los argumentos de ordenor prado ramón grosfogel no que si le atribuyen una este una dimensión teológica a la modernidad no entonces las religiones serían como pues los herejes no los obstáculos no para los llegar a los fines de esta modernidad que tiene una misión entonces aquí yo creo que si es otra vez cosa de preguntar bueno desde dónde se habla y por qué no se cuestiona este este espacio no y después también quisiera remontar algo que dijo felipe gaitán en al comienzo del del evento me parece que dijo que también se la la laicidad trata con formas particulares de imponer una visión del mundo sea no sólo de religiones sino de particularismos no que se pudieran digamos declarar como globales pero yo creo que ahí hay una pregunta a lo mejor que esté pues muy espinosa también ligada a la historia de occidente y la historia colonial de sin de ver también aquellas este digamos la empresa colonial que además bueno digamos que no 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 acabado este a pesar de la digamos de la erradicación formal de las administraciones coloniales pero también podemos verla como y la globalización y el universalismo también como fenómenos locales que se han expandido no y que se han impuesto entonces ahí donde está la crítica por ejemplo a a eso no a esas formaciones de poder tan fuertes que también son locales y provinciales no que no emanan del mundo entero emanan de una este de una particularidad entonces bueno poner eso sobre la mesa y y lo otro sobre de que si todas las religiones eso me parece muy interesante que todas son iguales no todas este rechazan la diversidad sexual y todas yo realmente no no creo que haya un este o bueno no he visto un foro o desearía digamos utópicamente que hubiera una discusión digamos abiertas o sea que tomar en cuenta religiones sino también de los grupos culturales como haciendo también está bueno apuntando hacia hacia esta problemática separación porque yo creo que de diferentes comunidades culturas espiritualidades grupos etcétera pues tenemos una diversidad de conceptos por ejemplo de qué es la vida cuando empieza la vida yo creo que esto no se reduce por ejemplo como lo tenemos ahorita a dos versiones no de dónde empieza la vida no si si todo mundo está de acuerdo en que matar no 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 es está prohibido no el asesinato es algo malo lo que lo que no se ha discutido es la diversidad de concepciones de sobre la vida cuando comienza por ejemplo no entonces se cierran las discusiones a dos este versiones de esto y lo mismo con la sexualidad por ejemplo si tomamos en cuenta los trabajos de silvia marcos o o este o a líderes de culto como por ejemplo sheikha minates lima de la orden al yerraji de méxico pues vemos que cuando ellas hablan de sexualidad desde las tradiciones que ellas estudian o representan pues hablan de digamos de concepciones de sexualidad muy abiertas en donde la concepción en donde digamos la historia de la cristiandad y de la y de la sociedad moderna sería la que hubiera reducido la sexualidad a dos sexos muy estáticos no entonces ahí uno se pregunta pues por por qué no ha sido reconocida la historia no o estos conceptos de sexualidad incluso de los indígenas de eeuu de muchas culturas tradicionales de la india en donde la sexualidad es algo muy abierto y para occidente sería algo muy avanzado no pero 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 se tienen las la digamos toda esta concepción de que en occidente hay un avance y de que todo el resto del mundo pues o no o del o que las religiones o las tradiciones ahí hay un hay un problema no de este de de que no se vea la diversidad sexual cuando realmente si lo vemos desde dentro desde una perspectiva antropológica histórica pues es algo muy distinto yo creo que hay problemas de digamos como como epistemológicos no que se reflejan en estas discusiones públicas muchas gracias andrea además muy interesante esto último que menciona sobre la idea de que todo lo de occidente es de alguna manera más avanzado o que existe de hecho una una teleología no como si existiera un camino previamente pautado y definido sobre cómo se avanza en la modernización cómo se avanza en la la laicidad cómo se avanza en la secularización y me parece que esa que esa idea tan lineal es totalmente cuestionable gracias felipe por favor si yo muy rápido es mariana fíjate que una de las cosas ahorita que preguntaba sobre el tema de las religiones y concuerdo con andrea o sea no puedes meter a todos en el mismo paquete y de hecho hay el criterio de religiones que estás midiendo ahí que estás señalando porque hay algunas que ni siquiera entran en ese concepto pueden tener estas estas versiones espirituales que quizás ni se identifiquen como religiones como tal pero en méxico precisamente después en el 92 cuando se da la primera reforma que fue al artículo 130 donde se reconoce la participación de los ministros de culto y sacerdotes en el en el espacio público digamos que ya como actores sociales y actores políticos porque antes estaban recluidos en la parte privada aunque de facto sabíamos que no pasaba eso entonces esta idea se midió a partir de un parámetro que era el criterio de la catolicidad precisamente de la institucionalización católica y el primer registro de gobernación por supuesto que dijeron vengas y regístrense todo aquí en méxico es voluntario en otros países es obligatorio pero aquí es voluntario les da ciertas ventajas fiscales y demás y por ejemplo tardaron cerca de 20 años casi 20 años a darle darle el reconocimiento a sisiología por ejemplo 20 años que le estuvieron dando vueltas y vueltas porque no lo reconocían como iglesia y ellos querían ser reconocidos como misma iglesia pero el mexicano no se los no se los permitía les daba un montón de de argucias legales entonces y nunca les permitió hasta el final o sea ya después de mucho y yo creo que fue más bien una especie de de ahora sí que fue su golgota en versión cristiana para los para los enceólogos en méxico precisamente que les dieran ese reconocimiento durante mucho tiempo estuvieron como asociación civil y ese es un ejemplo y por ejemplo se la dieron a la iglesia de lo que era la santa muerte del padre romo del ángel de la muerte y entonces decías cuáles son los criterios que están ahí para asignar una y otra entonces en ese sentido el primer criterio que se tomó en gobernación fue establecer criterios normativos de pertenencia con una serie de requisitos como si fuera una iglesia y decían en ese momento no no vamos a ser partidarios de ninguna iglesia vengan y regístrense sí pero el primer registro se lo reservaron a la iglesia primada de méxico a la arquidiócesis de la ciudad de méxico la primera fue la arquidiócesis la iglesia católica no tiene un registro único no es iglesia católica mexicana sino es por diócesis entonces y eso te habla también de una diversidad jurídica de n cantidad de iglesias de registros católicos no entonces esto en principio lo que generó bueno fue finalmente un sesgo porque hay expresiones religiosas que no están reconocidas y hay otras que en realidad se les pasan y entonces ahora volvieron a solicitar el registro una un culto no una iglesia un culto el culto de la santa muerte y me acuerdo que me hablaron de gobernación y me preguntaron que o sea si era o no era yo les decía a ver ustedes tienen sus criterios o sea yo les puedo dar mi opinión como experto se las di pero en ese momento decía a ver entonces el estado mexicano cuáles son los criterios y ahí que voy con la segunda reforma que se dio en 2012 méxico no reconocía la laicía más que en un aspecto el tema educativo artículo tercero pero en el tema educativo era fundamental porque es la formación de ciudadanía es donde se forma la cultura política pero no había una discusión sobre la identidad del estado mexicano y entonces se armaron una serie de debates y demás me tocó estar ahí en alguno de ellos del artículo 40 pero también se abrió el espacio del artículo 24 y entonces el artículo 40 era la identidad méxico es una república laica y ahí se incluye laica por primera vez pero nunca se definió que se entendía por eso se metió en la palabra pero no se definió y la otra el artículo 24 que no dejó contentos ni a tiros ni troyanos que fue el tema de la libertad religiosa porque unos entendían la libertad de religión como esta parte libertad de religión como esta parte del derecho de las iglesias a participar en el espacio público en el espacio político si no solamente en lo público sino en lo político o la libertad religiosa que era no a las organizaciones pero sí a los creencias y prácticas de los ciudadanos en el espacio público en el espacio político vean la dimensión de una y otra libertad de religión hacia las instituciones libertad religiosa hacia los individuos y esto no se ha resuelto porque no hay ley secundaria entonces sigue esta ambivalencia en parte y bueno esta idea de la religión nos lleva al otro tema que es el el tema de un la el el estado puede regular pero esta regulación se ha dado a nivel federal a nivel local y ya lo contaba ariel hay tradiciones católicas que se dicen culturales y no puedes tú gestionarlas entonces resulta que prohíbes unas porque son religiosas pero no son culturales pero otras las las hasta les da recursos públicos diciendo que son este que son culturales pero que son también religiosas ahí empezamos con esa ambivalencia y bueno lo último que hemos tenido en este país que precisamente cuando se habla de la vulnerabilidad lo vulnerable de la laicidad y el rompimiento de la laicidad que siempre son los políticos los que rompen este principio entonces y usted lo lo habrán visto cuando ellos invocan invitan a los a los a los religiosos a participar en sus eventos públicos pero lo que ha sido y ha sido flagrante en la ley es la participación de la de los religiosos de ciertas iglesias en política el partido encuentro solidario es una expresión de ellos los otros partidos habían mantenido bancadas religiosas en el legislativo y habían gobernado municipios y entonces los municipios tenían por ejemplo dirección de asuntos religiosos pero han entregado a los a las iglesias evangélicas o cristianas y alguna vez platicando hace años con el alcalde de catepec él tiene una dirección de asuntos religiosos decía bueno para qué quiero yo invitar a la iglesia católica si el obispo en ese momento no decimos de peda tiene derecho hasta con el presidente más bien es una cuestión local entonces esto rompía mucho también el tema de este principio de la laicidad como un aspecto normativo y no olvidemos insisto en esta parte de la laicidad por supuesto que es un ambiente un ámbito normativo el proceso de secularización y modernidad es mucho más amplio pero en el concepto de la ciudad es muy específico al ámbito político y al ámbito normativo y hay una cosa que no hay que olvidar en esta parte y me parece interesante lo que es andrea estas formas de entender el cuerpo de entender la sexualidad en el caso de la laicidad y este es un debate que se ha dado es la laicidad no intenta decir que sí que no intenta garantizar el derecho de las personas hacer la práctica de la mejor manera sin lesionar derechos de la mejor manera que puedan hacerlo y esto se ha dado en el tema del aborto el estado laico no decide si tú abortas o tienes te da el derecho a decidir y garantiza ese derecho lo demás son cuestiones morales son cuestiones ya tendrán otros problemas pero en el caso de lo normativo es tienes el derecho a decidir quieres embarazarte o quieres no tener ese producto o cualquier otra tus identidades las múltiples gestión de las identidades género también pasan por eso o sea no decide si está bien o está mal eso tendrá otros parámetros pero laicidad tiene que ver eso y a veces se rompe este criterio y es cuando el estado intenta gestionar y decir el deber ser cuando no le corresponde en esos ambientes tanto de ámbitos de creencias prácticas religiosas morales y demás entonces es complicado si en términos legislativos en términos jurídicos no lo hemos resuelto y estamos en las antípodas tenemos una idea de laicidad a nivel nacional pero tenemos una idea de libertad religiosa distinta y la libertad de conciencia que es el artículo cuarto para abonar a esto tampoco se ha definido entonces estamos en problemas pues sí básicamente estamos en problemas porque si bien existe un marco normativo para regular todas estas cuestiones mientras que no esté claro que se entiende por cada uno de ellos va a ser muy complicado generar leyes secundarias que ayuden a normar eso ahora de lo que has dicho me llaman muchas cosas la atención pero una de ellas es justo la manera en la que la realidad de alguna forma tiene que verse reducida o limitada por ciertos parámetros o por ciertas normas para ser parte del marco jurídico o de la operación institucional no mencionadas por ejemplo el caso de la iglesia de la santa muerte te preguntaban si se puede considerar iglesia o no bueno lo que pasa es que tristemente para las para efectos de la secretaría de gobernación tiene que haber unos criterios ahí a fuerza para definir si entra o no entra el problema me parece es cómo se definen esos criterios a partir de qué si entablando o no el diálogo con con grupos religiosos o con espiritualidades que no necesariamente están institucionalizadas y bueno toda esa discusión se vuelve además muy complicada lo otro que me llama también la atención es cómo el marco jurídico y constitucional propiamente se ha ido modificando en función un poco de las necesidades de pues como de la época no digamos como decíamos hace un momento todo inicia centrándose específicamente en una iglesia que en ese entonces era hegemónica pero ahora no podemos hablar de una iglesia hegemónica sino de una pluralidad de iglesias y no sólo de iglesias sino de de religiones y de espiritualidades luego por otro lado es una laicidad que estaba pensada de modo tal que lo religioso se quedaba en el ámbito privado cosa que ahora sabemos que para nada es así mientras que la vida pública se estructuraba como de desarticulada de la religiosidad sabemos ahora que no es así luego se suponía que la religión era una cuestión puramente individual o que con o que concierne a los individuos decidir sobre sus creencias o su libertad de conciencia pero se nos escapaba que las religiones son también hechos sociales cosas colectivas no entonces hay hay muchas cosas ahí que que se han ido ajustando y me parece que el mayor de esos ajustes llega justamente en la década de los noventas cuando las reformas de alguna manera se despojan creo de este anticlericalismo y dan mayor posibilidad de participación o de cabida a grupos religiosos en la esfera pública después la reforma que mencionabas felipe también se despoja un poco del anticlericalismo para definir al estado mexicano como una república laica aunque no se defina concretamente a qué se refiere la laicidad pero me parece que quizás estamos desprendiéndonos ya un poco del del anticlericalismo cuando menos en el marco normativo ahora lo otro que hay que ver es que el marco normativo no necesariamente se corresponde con las prácticas en el sistema político ya ya lo han dicho varias veces no hay también negociaciones con ciertos grupos religiosos decía Ariel hace un momento pues hay prácticas que no se ven mal porque están normalizadas pero para otros grupos religiosos si hay restricciones como bastante más duras etcétera no entonces no sé si quieran dar alguna reflexión adicional sobre eso antes de que pasemos al espacio de preguntas y comentarios del público yo me quedé con tu pregunta inicial sobre si todas las religiones son actúan igual no y quiero retomar esto para tratar también abordar otros temas creo que efectivamente no todas son iguales no todas son de derecha ni conservadora no que ha sido como también el gran empuje mediático que se le ha hecho a algunas algunos este liderazgos mismos no las propias editoriales periodísticas las propias líneas periodísticas por ejemplo tienen sus propios directorios y dicen hay que hay que buscar un comentario de fulanito háblale a tal no y ya se vuelve o sostenta como el representante de cualquier religión no también creo que hay ahí hay que hacer algo pero también al interior incluso hasta de las propias comunidades religiosas que se pueden plantear en contra de por ejemplo la interrupción legal del embarazo no todas actúan bajo los mismos códigos no ese es el asunto es que estamos pensando netamente o estamos viendo solamente a los liderazgos o a las partes que tienen voz pero dejamos de lado bueno ya no en procesos de investigación no pero dejamos de lado de lado justamente lo que están haciendo o lo como están pensando justamente el sujeto creyente de pie una persona y lo hemos visto muchas este entrevistas con estudiantes que han hecho sobre el tema no no sé a favor de labor en contra por ejemplo la interrupción legal del embarazo que la respuesta no es ni blanco ni negro o sea tiene muchos matices y ahí también hay que hay que ver y hay que observar que no todas ni siquiera las que son de derecha más conservadoras están pensando igual no sé es porque la mirada que tenemos está muy centralizada está muy acotada a los elementos necesariamente institucionales no creo que también este bueno parte de estos matices es que han ido como me parece que han ido relegándose de distintos actores efectivamente creo que por ejemplo hay actores que pueden religiosos que pueden tener una connotación un tanto más ligada a los derechos humanos un tanto más progresista por así decirlo aunque no me gustan estos grandes motes de progresista derecha este conservador etcétera pero que están como ligados a estos procesos empujando acompañando una agenda de derechos humanos etcétera pero pasa que no tienen voz y pasa que no han articulado su voz tampoco no han construido un capital político necesariamente para poder incluirse dentro de los debates no y creo que eso también ha sido un poco por el marco de la propia laicidad habrá que preguntarnos no una una de mis alumnas tiene esta hipótesis no si acaso justamente esta laicidad decimonónica no ha sido y que marca un campo diferenciado pues no ha sido parte cuatribuente de esta avanzada de grupos que tratan de incidir en el espacio religioso camuflajeando su propia narrativa no como cuando podrían ser claros y concisos y bajo un marco de diálogo poner las distintas piezas de este rompecabezas en debate no que quieran que quieran tratar no entonces creo que también esto puede ser visto en grupos religiosos que tienen una serie de pues de bajo sus preceptos bajo sus propias lecturas de tradiciones espirituales sagradas etcétera tienen este pues una una propuesta una definición clara al respecto de distintas temáticas pero que han sido opacados justamente por el propio marco no por el propio marco regulatorio laico que me parece que también actúa o que o que en un afán de respetarlo deciden no involucrarse no y a partir de eso le dan entrada que otro tipo de agrupaciones religiosas pues puedan ser este puedan ser este más accesibles a eso quiero también comentar el hecho de que me parece que cuando se habla del estado laico estamos y que se habla de ley se habla de estatutos etcétera dos cosas uno pensamos que si ya modificamos y definimos el concepto en una en una ley si inmediatamente la realidad va a cambiar no y no funciona así el propio estado laico habrá que empezar a cuestionarlo no no es un ente homogéneo no es un ente totalitario que abarque todas las esferas de la vida cotidiana no entonces hay que ver también la parte de la dimensión operativa de justamente dónde está actuando cómo está actuando cuáles son sus sus interlocutores más cercanos cuáles son sus bases operativas no pensemos que a veces pensamos en un estado como esta este ente regulador que suponemos que es homogéneo en términos de la laicidad que actúa de pieza cabeza pero la realidad es que no funciona así por eso es que justamente un edil de algún municipio de la frontera se base se puede este la frontera sur por ejemplo se puede apoyar de organizaciones religiosas no porque hay sencillamente lugares donde el estado ni siquiera llega no donde donde no no está para cumplir las demandas de los ciudadanos no ahí se tiene que o creo que ahí hay un espacio un área de oportunidad justamente de diálogo con distintas organizaciones religiosas que pueden también coadyuvar a la restauración de tejidos sociales no por otro lado y ya para finalizar este comentario sí sí creo que me parece que hay a fin de cuentas que yo yo no separo tanto la secularización de la laicidad no entiendo que son procesos se ha abordado como procesos diferenciados pero me parece que no están tampoco tan tan lejanos uno uno del otro no si bien o no es un proceso estructural la laicidad de toma de elementos de la secularización y creo que entre estos límites que se ponen a distintas organizaciones religiosas para para poder no sé participar dialogar etcétera con sus propios principios religiosos ha sido por también por un temor hacia los religiosos de la laicidad en parte bajo una bajo algunos elementos incluso hasta de las del secularismo el tema de lo religioso porque como decía andrea considera que no es capaz de poder participar o que no es capaz de poder pues vivir en la modernidad no pero justamente creo que esta mirada es porque estamos estamos viendo solamente de una parte de del objeto no no estamos viendo todo el objeto y sus distintos matices que tenemos en sí no habrá que habrá que pensar si si esto no es así no como como este como le hacemos para poder pues entablar un diálogo con esos actores incluso antes frente a los que no nos gustan no como lo hacemos para poder este generar un marco operativo para que sea más más propicio una laicidad sin pues sin conciliaciones y sin tampoco este sin tampoco restricciones que como las que tiene frente a algunas minorías creo que son como puntos que están ahí que pueden irse discutiendo también cada vez más muchas gracias ariel yo no estoy más de acuerdo contigo nada porque no se puede pero coincido en muchísimas cosas no sea la primera de ellas es que asumimos que la laicidad es también monolítica y eso no necesariamente sucede yo a mí me gusta hablar también de un proceso de laicización porque hay que pensar en los distintos niveles de gobierno y no siempre se instaura el principio de laicidad como a la misma velocidad o con la misma profundidad y luego segundo hay que entender que como sucede con otras leyes también pues que la ley diga una cosa no necesariamente se traduce en que las prácticas se modifiquen de manera inmediata no pero perdón veo que felipe está alzando la mano yo algo muy rápido mariana fíjate en esto que dice ariel dos cosas una el tema de la laicidad y secularización no son dos procesos separados la laicidad está dentro del proceso de secularización es una dimensión normativa jurídica pero está dentro y tendrá su propia dinámica y la secularización puede ir más rápido puede cambiar de rumbos y la la laicidad también o sea tienen sus propias autonomías pero una está dentro del otro entonces no se mueven en paralelo como si se moverían otros procesos y esta idea y coincido con ariel esta parte de se ha estigmatizado por ejemplo los evangélicos como conservadores ojo religioso no es igual a conservador cualquiera que sea esta expresión porque tampoco aquellos que no creen son liberales aclaremos también eso porque en algunas encuestas ha salido que muchos de los que se declaran sin religión acaban siendo conservadores y algunos religiosos siguen conservadores el problema cómo gestionamos esto porque en foros donde me ha tocado ver que hay el estos grupos estas iglesias como más abiertas que se han organizado en el foro inter eclesiástico república laica y en cinco foros más entonces la idea ellos quieren llevar esta idea de una laicidad hacia adelante una laicidad como más abierta y los conservadores los que se identifican como conservadores o la derecha no necesariamente tienen cabida en eso no tienen cabida entonces porque unos y otros no porque no gestionar este diálogo de una manera distinta o sea porque unos y otros no y esto a veces he tenido estos desencuentros con con estas iglesias precisamente por eso porque dicen nosotros somos progresistas pero eso no te da ninguna bandera ni ningún derecho mayor al otro en todo caso este es y a veces se utiliza esta idea de los grupos conservadores de ser víctimas de la sanción de lo políticamente correcto para potenciar potenciar su propio discurso entonces lo que hemos visto eso es cierto que aquellas iglesias o actores religiosos sobre todo evangélicos que entran en la política traen una agenda muy conservadora eso sí lo podemos ver no todos pero estos al menos sí y esto es importante porque tendremos que ver también algo importante que se nos está pasando el tema de la pandemia el tema de la pandemia vino a romper el concepto de laicidad porque la laicidad era una gestión de lo público en lo privado no entraba de hecho había una barrera de que lo religioso no entraba precisamente a lo público pero con la pandemia y este concepto que yo lo he trabajado que es el concepto de hogar mundo donde todo lo público durante la pandemia se metió al hogar la gente en este caso muchos se reavivó muchísimas posiciones conservadoras muchísimas y entonces nosotros hemos construido este concepto de los nuevos puritanismos gente que no sigue una doctrina pero se vuelve muy conservadora a partir del hogar y con la familia y este ejemplo a mí me llama mucho la atención este ejemplo y con esto termino esta idea de hubo un un programa de televisión que un programa para educativo para niños que le llamaban el los dos príncipes que era esta idea de una relación entre los dos príncipes para niños entre ocho a diez años era tercero cuarto de primaria y entonces no vimos a la gente saliendo a la calle protestando por el programa porque era educativo lo único que hicieron fue apagar la computadora punto o cambiarle de canal y no hubo nada o sea controlado y lo decía muy claro la democracia termina donde empieza la puerta de mi casa y hemos visto en esta pandemia que han se han colocado más elementos de conservadurismo decir gente prefiere la seguridad a la libertad pero frente a la incertidumbre prefiere la seguridad y esos han sido los discursos conservadores religiosos sino porque también hay discursos conservadores que no son religiosos que han tenido su propia caja de resonancia la pregunta es en la pospandemia bueno seguimos en la pandemia pero en la pospandemia esta idea de gestionar lo público también ha llegado a su límite y no y creo que tendremos que pensarlo muchas gracias felipe igual tratando de retomar un poco lo que han dicho tanto tú como ariel en esta última intervención creo que es muy importante esto que decimos de no homogeneizar a las religiones o a las organizaciones religiosas o etcétera no creo que es muy importante esta distinción que haces porque muchas veces se asume que ser creyente sinónimo de ser conservador y que ser no creyente sinónimo de ser liberal o progresista o el mote que se le quiera dar y me parece que eso es muy erróneo ahora me parece que por la manera en la que se construyó la laicidad en méxico quizá nos da un poco de urticar y a pensar en en que grupos religiosos participen de la esfera pública y sobre todo del sistema político no y aquí me llama mucho la atención la reflexión que hacía también haría de hace un momento porque creo que en definitiva es tiempo de repensar en la la laicidad en méxico y de repensar cómo se puede dialogar con religiones o con o con grupos de espiritualidades pero también hay que definir a partir de qué criterios en qué temas a partir de qué espacios etcétera no es decir lo que me parece que no se vale tampoco es decir a estos grupos religiosos tienen ideas progresistas o ideas similares a las que el estado quiere promover entonces sí vamos a dejar que participen en la esfera pública pero los que son conservadores no vamos a dejar que participen eso no se puede entonces creo que quizás también esa es parte de por qué es es una discusión que se ha ido postergando o dejando de lado porque pues es complicado también entrar en esa discusión máxima si tomamos en cuenta que si una misma organización religiosa no puede asumirse como monolítica mucho menos puede hacerse eso con todas las religiones institucionalizadas o no y con todas las espiritualidades entonces quería decir eso andrea no sé si tengas algún comentario para cerrar esta ronda y ahora sí pasar a los a los comentarios de el público que ya nos han estado escribiendo sí son dos comentarios muy puntuales uno que se mencionó el ámbito de la educación y bueno yo también pues sí creo que en este ámbito ha predominado más una cierta idea de laicidad que sí tal vez ha impedido un diálogo un poco más rico no entre diferentes formas de creer o las ha excluido a todas de forma que pues ya ya no se sabe ni siquiera en este espacio no se sabe no este cómo es dialogar con este con con creyentes por la por la censura no que carga este espacio yo creo que eso es importante y de tanto tiempo que ha habido esta falta pues ahora digo yo aplaudo mucho por ejemplo estas iniciativas de la cátedra y que ha impulsado mariana pero yo diría que van a ser difíciles todas o sea porque ha pasado mucho tiempo sin sin tener estas digamos como estos diálogos dentro del espacio educativo entonces a la hora de de abrirlos no yo creo que es necesario pero no creo que vaya a ser una tarea fácil porque justamente hay muchos prejuicios no y este y bueno sí y se han censurado también este perspectivas que pudieron haber sido enriquecedoras entonces yo creo que es algo importante y bueno no no es una visión negativa pero realista no de que no no creo que sea algo fácil eh bueno Felipe Gaitán mencionó el caso de Europa y por ejemplo eh yo no digo que la situación esté mejor no pero por ejemplo este un país como Alemania pues no no ha tenido esta condición como de laicidad educativa no este siempre ha habido una eh digamos inclusión de de las materias religiosas desde la escuela ¿no? hasta incluso las facultades teológicas que están en la universidad no digo que sea un espacio utópico donde todo funcione simplemente que a lo mejor han ocurrido diálogos que pues eh pues también han sido importantes ¿no? también para para el campo científico eso y por otra parte eh pues me gustó mucho eh también ¿no? lo que se dijo de la laicidad que hay diferentes tipos de eh de laicidad y y aquí bueno pues nada más quisiera pues eh retomar aquello que eh dos de los invitados a los simposios que organicé durante este año eh pues mencionaron sobre la laicidad en Francia porque me parece muy interesante también ver ok si las laicidades son distintas en México hay un tipo de laicidad y en este estos eventos ¿no? que me tocó organizar pues sí hubo dos ponentes de Francia que uno fue Jean Bobbeau y la segunda fue una activista eh Franco Argelina de de París Joria Butel ya y eh bueno pues Bobbeau por su parte pues sí dijo eh mencionó que el caso de Francia la laicidad se había tornado sobre sí misma siendo una cuestión ideológica eh agresiva ¿no? o sea que ya impulsaba la exclusión de los creyentes de la sociedad y que ya no era lo mismo que fue en mil novecientos cinco y yo creo que esto es muy importante porque también es ver la 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 forma que puede tomar ¿no? que en México no es el caso ¿no? es otro contexto y después la intervención de de Joria Butel ya en donde ella describió la laicidad actual en Francia como un discurso político y ella lo hablaba desde el Islam y decía bueno que es algo que prohíbe a los musulmanes creer entonces a mí se me hizo esto muy fuerte ¿no? porque justamente lo que se está hablando lo que han dicho Felipe Gaitán, Erick Corpus ¿no? Mariana también es que la laicidad no es la eh no no determina qué es lo bueno y qué es lo malo ¿no? que qué se debe hacer y que no es una herramienta jurídica y yo también creo que mientras se quede en eso pues cumple su función pero ya hay casos incluso en Europa en donde pues ya ya empieza a tomar eh la la laicidad otro tipo de de este pues de de cualidades ¿no? morales, normativas, prohibitivas, etcétera. Nada más quería mencionar esto para cerrar. Muchas gracias Andrea. Pues miren voy a leer algunos de los comentarios que que han estado escribiendo en el chat eh voy a tratar de de reunir las preguntas eh que que estén más o menos relacionadas y si les parece bien las voy a ir juntando en en rondas de tres o de cuatro también para no este saturarles tanto. Entonces miren tenemos una pregunta de Rodolfo Rafael Reyes eh que nos pregunta si podrían explicarnos la diferencia entre laicidad y libertad religiosa. Luego Antonio Albuerne nos dice buen día. Acorde a la nueva vertiente del concepto de laicidad podemos manifestar que prevalece una laicidad de los derechos humanos inspirada en el respeto vertical del estado a los derechos civiles políticos y sociales. Y eh me parece que en ese mismo sentido va la pregunta eh también de Rodolfo Reyes que dice ¿debe existir laicidad dentro de comunidades indígenas que tienen autoridades tradicionales como una equiparación del estado? Si les parece podemos empezar con esas tres y ahorita digo unas preguntas más. No sé quién quisiera iniciar. Felipe. Mariana es esta primera parte me gustaría eh eh como ir respondiendo las preguntas. Esta parte ¿cuál sería la diferencia o qué afinidad tiene laicidad con libertad religiosa? Bueno, la la libertad religiosa eh como lo dije es esta idea de la participación eh y la expresión de las creencias en las prácticas en el espacio público este la libertad que tiene que ver también con las formas de pertenecer eh pero la laicidad va más allá de la libertad religiosa o la libertad de religión depende como lo queremos entender porque la laicidad es un conjunto de libertades. Es el conjunto de la libertad de religión por supuesto, libertad religiosa, libertad de religión, libertad de conciencia, libertad de participación, libertad de información. Entonces en ese sentido es un conjunto de libertades. La laicidad no aboga por una en particular cuando se intenta hacer y esto es esto resulta interesante porque en en los círculos sobre todo católicos eh recordemos Ratzinger hablaba de una laicidad positiva que es esta idea de la libertad de religión, es decir, la posibilidad de que cada uno tiene su autonomía, su legitimidad del estado y la iglesia, pero juntos pueden abonar al bien común. En ese sentido era esta idea de justificar la participación de la iglesia en el ámbito político y lo dijo con Sarkozy en 2008 en Francia, en la cuna de esta laicidad, ¿no? Entonces eh y frente a eso es la laicidad positiva, el adjetivo positiva solamente reduce la laicidad a un a un solo ámbito, a la libertad de religión y de excluye o no permite ver las otras formas. Los grupos más eh por ejemplo el tema de la interrupción del embarazo y vean las palabras son importantes, no hablo del del aborto, hablo de la interrupción legal y voluntaria del aborto, que le quita todo el peso moral. Eh en la en la en la interrupción legal del embarazo se invoca en la laicidad el principio de libertad de conciencia y por supuesto libertad de religión y libertad de otras. Van jugando, es como un juego de fichas que permite como en esta idea del instrumento, como este semáforo, jugar un poco en términos de gestionar la diversidad, ¿sí? Porque si solamente nos quedamos con la libertad religiosa o la libertad de religión, es un solo camino y eso acaba siendo imposible. ¿Por qué? Porque en esa laicidad estaríamos hablando, y esto ha sido invocado por varios, es decir, no seamos democráticos, dejemos que todas las iglesias participen en el espacio público, ¿ok? Pero entonces si permites que todas las iglesias participen, también tendrían que estar los cultos, las espiritualidades, y no haber momento de acabar. Entonces, hay una gestión de manera distinta, y aparte, bueno, al final de cuentas, ¿a quién representan las iglesias? No representan a sus iglesias, representan a una idea trascendente. Muchas de ellas, no todas, pero las que están, las cristianas, presentan eso. Entonces, cuando se habla de la laicidad, la laicidad incluye una, la libertad religiosa, pero la libertad religiosa no es toda la laicidad. Y esto es importante, porque la laicidad es un catálogo de instrumentos que habilitan las libertades de todos los ciudadanos. Y no me voy con las otras, le deseo la palabra a mis colegas, porque si no me voy a entretener. Muchas gracias, Felipe. Ariel, adelante. Bueno, me gustaría un poco pensar la pregunta de si debe existir laicidad entre las comunidades indígenas que tienen autoridades tradicionales como una cooperación del Estado. Creo que esa es una, justamente una de las partes que hay que ir avanzando en la problemática, ¿no? Creo que cualquiera que considere la primacía del Estado sobre otras formas de autoridades, por ejemplo, va a decir efectivamente, pues, que sí, que hay que hacer valer los principios del régimen de laicidad, hay que tratar de establecer un marco normativo, incluso hasta este tipo de lugares, ¿no? Quien piensa o que, quien piensa que las, las propias comunidades indígenas pueden tener sus sistemas de, pues, de autovaloración, representación, pues, va a tener sus propias limitantes, ¿no? Creo que ahí tenemos un, este, un problema desde las distintas posiciones desde donde se puede ir viendo, ¿no? Lo cierto es que efectivamente creo que refleja esta pregunta, pues, justamente una de las problemáticas, ¿no? ¿Qué hace el Estado frente a una serie de prácticas que además están, que son elementos identitarios de las propias localidades, de los propios grupos, etcétera? Y que, y que a partir de esas prácticas, pues, revisten de cierta sacralidad, pues, hasta sus propios marcos políticos, normativos, ¿no? Lo vemos cuando se ofrece algún, este, por ejemplo, algo, algo que he cuestionado mucho, es que efectivamente cuando hay una, un, un elemento como de ritual religioso para poder sacralizar el nombramiento de alguna autoridad tradicional en el marco específicamente rural, considerado fuera de la modernidad occidental, fuera del espacio urbano, ahí la laicidad no tiene ningún problema, ¿no? Pero cuando se hace justamente en un escenario político, centro del país, donde un presidente toma posesión aparta, mediatizado, médico, con un ritual, ahí sí justamente hay un problema, ¿no? Son, son estas dos como vertientes de, de una laicidad que, que concilia por un lado, una serie de prácticas y una laicidad que, que, que le restringe. Entonces, este, creo que hay, 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 hay como un debate interesante de, de, de que hay que hacer. Creo que son un, son justamente de estas nuevas, nuevos puntos que hay que ir viendo, como justamente dentro de estos, estos espacios, pues, muchos, algunos tienen también, pues, elementos religiosos que revisten sus prácticas, sus procesos políticos, sus procesos de, de validación de autoridades, ¿no? O que incluso están acompañando, este, este, estos mecanismos, ¿no? Pero, creo, ahí habrá que, habrá que ver desde, desde qué punto se posiciona, si la autonomía de la, la primacía del Estado con respecto a todas otras formas de, de organización colectiva o la autonomía de estas propias comunidades donde pueden hacer valer sus usos y derechos, ¿no? Aunque también, desde luego, hay otros elementos donde, pues, sí, justamente podría entrar el marco normal, la primacía del Estado, ¿no? Justamente para garantizar una serie de libertades. Obviamente, si hay, si hay una serie de actitudes, prácticas que restrinjan las libertades de las personas a decidir, por ejemplo, un caso muy, muy, este, muy, pues, muy, muy claro, a elegir una religión diferente a la, a la mayoritaria, pues, desde luego, los, los creyentes pueden ampararse, justamente, pues, con el Estado, ¿no? Y ahí sí debería prevalecer, justamente, esta, pues, esta, esta rectoría del Estado frente, frente a otro tipo de organizaciones que, que excluyen la capacidad, pues, de determinados individuos de poder acceder o tener la religión de preferencia. Muchas gracias, Ariel. Bueno, a ver, vamos a leer un par de comentarios que tiene un rato que habían escrito. Solamente aclarar a Celestina que, por supuesto, aquí no hay ningún tipo de, de censura ni se trata de un ejercicio vertical. De hecho, iniciamos este espacio diciendo, justamente, que se trata de, de promover el, el diálogo, un diálogo horizontal. Simplemente no hemos leído los comentarios en el momento en que los han escrito, porque eso presupondría un poco de desorden. Pero, eh, uno de los comentarios de Celestina es, ¿por qué se confunden o generalizan los quehaceres del hombre? ¿Religión no es lo mismo que creencia? Yo como creyente me incomoda que no los separen. Tenemos también varios comentarios de Ernesto Jaime Contreras. El primero de ellos es que no hemos entendido lo que el maestro Jesús dijo. Denle al César lo que le corresponde al César y a Dios lo que es de Dios. El problema es que las religiones son instituciones. Iglesia no es registros. La iglesia son los creyentes, no los religiosos. De hecho, el maestro Jesús criticó a los doctores del Sanedrín. Nos dice también, o nos pregunta más bien, si Carlos Marx sería religioso o creyente cuando negó a Dios, o se refería a la religión. Y nos dice que dentro de todas las religiones, como partidos políticos tienen sus grupos de interés. Una pregunta adicional de Ernesto Contreras es, ¿qué es la laicidad? ¿El que Fox vaya a la Basílica cuando tomó posesión? O comentarlo en foros políticos públicos. No sé si quisieran responder a estos comentarios antes de pasar a las siguientes preguntas. Mariana, yo algo muy rápido sobre Fox. Fue muy criticado cuando fue a la Basílica, y de hecho hubo todo un tema. Y Fox intentó cambiar el sentido de la ley de asociaciones religiosas. No lo logró, precisamente por esta cuestión más de la cultura política y de una cuestión ideológica. Entonces, por supuesto que rompió el principio de laicidad porque hizo un acto público en una basílica teniendo el sesgo hacia una iglesia en particular. Entonces, y esto puede hablar del tema de lo pantanoso que puede ser la laicidad. Porque el hecho que, por ejemplo, un candidato asuma un símbolo religioso como parte de su campaña, no de su campaña, ya como presidente electo a las puertas del palacio, implica un problema, al igual que lo señalaba Ariel, el tema de esta parte del Zócalo cuando van las, los grupos, estas expresiones tradicionales, hacer esta limpia, también implica estas discusiones que hay. Entonces, y es parte del problema que no hemos definido, que entendemos por laicidad del Estado y que entendemos por esta parte de la libertad en el artículo 24. Más allá de la parte política, creo que también interpela la cultura política, porque hay que revisar, no solamente es una dimensión normativa. Revisen ustedes las encuestas de valores particularmente la última del 2020 que el Instituto Nacional Electoral lanzó y hay un segmento sobre religión o la de CONAPRED. La gente dice sí, aquí se respeta, pero a mí no me lo respetan mis derechos de querer diferente. Entonces también pasa no solamente por un ámbito normativo, pasa también por una cuestión de cómo nos vemos y cómo convivimos entre nosotros. Y en este caso, esta parte de Carlos Marx, fíjate, a ver qué le era Marx en un sentido. Ahí el joven Marx, que es el hegeliano, y el viejo Marx. Entonces el joven Marx, cuando escribe las siete tesis sobre Feuerbach, habla particularmente de una cuando dice la religión es el opio del pueblo. Él toma la idea hegeliana de esta idea de que la religión finalmente es una idea metafísica, pero Feuerbach dice no, es una expresión de las relaciones históricas, perdón, Feuerbach dice es una cuestión metafísica, y Marx dice no, es una expresión, la religión es una expresión de las relaciones históricas. Y entonces cuando habla del opio del pueblo, y hay que tener cuidado con eso, porque él hablaba de las condiciones capitalistas, de las condiciones que estaban ahí, y decía el opio en ese momento es un bálsamo, es como un al soportar la realidad que en ese momento estaba. Ya en el viejo Marx hay una lectura distinta, pero en el joven Marx tiene este sentido. Entonces no niega la religión, sino más bien hace un estudio, y que no solamente él, lo hace también Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, lo hacen otros pensadores, pero es esta idea, lo religioso es esta idea del velo de la sociedad, de lo deber ser solamente develado, en el caso de Marx, de las fuerzas históricas. Y dar al César lo que es del César es un principio básico del proceso de secularización desde la cristiandad. Y no solamente eso, recordemos que la cristiandad tiene un aspecto importante en esta equivalencia, y lo dice Derrida en algunos de los textos, y lo dicen otros autores, es una equivalencia entre esta idea de la familia sagrada y la familia terrenal, es decir, el punto medio que permite, por eso dar al César a Dios, dar al César lo que es del César de Dios, lo que es de Dios, es parte de este proceso. Y es simplemente un ejemplo muy claro del proceso de secularización, y en principio de laicidad también. Entonces, me quedo con eso. Muchas gracias Felipe. No sé si Andrea y Ariel quieran agregar algo. Andrea, por favor. Bueno, brevemente, el comentario, bueno, de alguien que dijo que una cosa es la religión y otra cosa es la creencia, ¿no? Que se sentía incómoda, la persona que hizo este comentario de que no se separara. Me parece interesante, y bueno, no sé si pueda resolverlo, pero tal vez tenga que ver con, pues, con esto que escribe Prado, ¿no? Que escribe Prado, ¿no? En su libro, ¿no? Tal vez esa incomodidad tiene que ver con esta cuestión como histórica, institucionalizada, que no empata, ¿no? Con el ser creyente. Entonces, yo veo que sí puede haber una diferencia, y también he escuchado, pues, sí, muchos comentarios de ese estilo, ¿no? A través de, a lo largo de los años, ¿no? Que personas creyentes dicen, bueno, lo mío es una forma de vida, pero no es una religión. Entonces, yo no soy religioso, pero tengo, soy cristiano, por ejemplo, y vivo de esta forma. Entonces, yo creo que ahí se puede, este, bueno, podría tener que ver esta incomodidad con esta cuestión histórica con la religión, como algo institucionalizado, o como una proyección, o como algo que ya no tiene que ver con la experiencia personal de la creencia. Muchas gracias, Ariel. Adelante. Ajá, varias cosas. Efectivamente, yo creo que con este comentario que hace la compañera de la diferencia religión, creencia, etcétera, es también como un ejemplo de cómo los propios creyentes están conceptualizando, al fin de cuentas, su pertenencia, su manera de vida, etcétera. Creo que también nos habla de cómo desde la parte académica observamos determinadas cosas que ya, por ejemplo, a nivel del creyente, a nivel de la vida comunitaria, el propio ejercicio que se va teniendo, pues va también cambiando, ¿no? Y va también, pues, reconfigurando, reconceptualizándose de alguna u otra manera. Efectivamente, creo que las creencias son partes sustanciales de esto que denominamos, pues, como, o que englobamos como un elemento religioso, ¿no? Que ahí está también la discusión, si lo vemos netamente como desde un punto de vista institucional o sencillamente, o lo abrimos un poco más. Creo que ahí hay también una discusión que, pues, que se presentan, pues, elementos de una crítica religiosa, ¿no? De cómo se ha ido, pues, y sacralizando el mercado, cómo se fetichizan las mercancías, etcétera, ¿no? Y por mencionar, pues, uno de los grandes intérpretes en esta línea. Bueno, Enrique Dussel ha hecho, hay un texto que, si no me equivoco, me corriges, Andrea, pero que es como los elementos teológicos o las lecturas teológicas. ¿Cómo se llama el libro? Las metáforas teológicas de Marx. Exactamente, ¿no? Las metáforas teológicas de Marx. Las metáforas teológicas de Marx. Y también, pues, Frank Hinkgelamer, que es otro de los grandes lectores de Marx, pues, hace toda una revisión a partir de, pues, de sus trabajos, ¿no? Y bueno, la parte de, efectivamente, creo que de los comentarios que dicen al César lo que es el César, a lo que es el Dios, es un, es justamente tomado de una parte bíblica donde creo que a partir de ahí se enseña mucho en los procesos de socialización en comunidades, pues, cristianas, básicamente, a ir separando o a ir distinguiendo, ¿no? Y creo que también eso puede ir reflejando cómo en determinado momento creo que las propias iglesias fueron socializadas y, pues, a partir de estas, de estas lecturas es que le ha dado como oportunidad a una gama de creyentes de decir, ah, pues, va, si la escritura lo dice, pues, yo igual participo, ¿no? Entonces, a lo que voy es no solamente el hecho de lo que puede decir la escritura, un texto sagrado, sino en cómo se puede interpretar o cómo se puede leer en el contexto de los tiempos en los cuales se esté observando y esté inmerso el sujeto creyente, ¿no? Porque, al fin de cuentas, si vivimos en una sociedad que no tiene, o en un momento en el cual no tenemos conflictos severos, pues, un creyente puede observar y decir, bueno, pues, gracias a Dios que tenemos una cierta estabilidad, pero si vivimos en un contexto donde bajo nuestras creencias se ven amenazados una serie de principios, pues, nuestras lecturas de los textos sagrados van a ser muy diferentes. Perdón, es que sobre lo de Marx, bueno, yo no podría dar una respuesta sobre eso, pero aprovechando que Ariel mencionó aquí a Enrique Dussel, hay una conferencia que puse en el chat que se llama El diálogo interreligioso, y es una conferencia que tuvo lugar en el CEICH de la UNAM, y ahí, bueno, Enrique Dussel habló sobre teología de la liberación y sobre todo sobre Marx, habló mucho sobre eso, y hay un momento, digo, expone profundamente muchos aspectos, pero hay un momento en donde Dussel dice que la cuestión de si él era creyente o no se la llevó a la tumba. Me pareció interesante, digo, para aquellos que quieran ver la conferencia y escuchar los argumentos que da Dussel para decir que no se puede saber si era creyente o no. Muchas gracias, Andrea. Voy a leer un par de preguntas más. Recuerden, voy a ir englobándolos de acuerdo con los temas sobre los que se está preguntando. Esta pregunta es de Diego Hurtado para Andrea. Cuando hace referencia a los elementos teológicos que han formado al Estado, ¿se refiere al fenómeno de la cristianización del derecho positivo? ¿O es una cuestión que escala a un nivel axiológico y cultural? Tenemos también una pregunta, esta es para todos, de Norma Icela Salazar, quien nos dice, buenos días, entonces, ¿se podría decir que la laicidad depende de las costumbres y necesidades de cada lugar? Y una pregunta más de Karina Salinas, esta también es para todos, ¿es la laicidad el límite entre permitir que personas creyentes cristianas evangélicas puedan ser votadas y ejercer cargos de elección popular y que el simple hecho de ser creyente de este tipo sea considerado sospechoso de, por ejemplo, imponer una agenda o configurar el espacio público a partir de sus creencias y, por lo tanto, no constitucionalmente se pudiera llegar a impedir que tengan el derecho a ser votadas? Andrea, ¿quisieras iniciar? Sí, bueno, sobre lo que expuse, realmente esto viene de una lectura de la obra de Enrique Ducel, de toda esta parte en donde él trata, él ubica la modernidad, el comienzo de la modernidad, y pues es interesante porque al él ubicarla en el 1492, no en la ilustración ni en Europa, sino que la ubica, digamos, en torno a lo que él llama el encubrimiento del otro, entonces él le da a la historia de la modernidad una dimensión teológica muy clara, esto está, digamos, en su obra, y más bien él explica cómo la teología se seculariza y pues se da lugar al mundo secularizado del siglo XIX y, bueno, del que conocemos hoy en día, y es esta, digamos, esta mirada que tiene no solo Ducel, sino también Ramón Grossfogel, que contextualiza la modernidad como en el marco de cuatro genocidios fundacionales, que entonces ellos le dan no una visión positiva a la modernidad como de emancipación, sino de un proceso que es, por un lado, de emancipación para una parte del mundo, pero de muerte para otra parte o para otras partes del mundo, ¿no? Como Grossfogel explica, sería la, no habla de esclavitud, él habla de secuestro y venta de personas negras del África, habla de toda, bueno, antes de eso, de la llamada quema de brujas, ¿no? Que es la quema del conocimiento femenino, del cuerpo femenino en Europa, habla de la expulsión de musulmanes y judíos de la península ibérica, en nombre, ¿no?, de la imposición del Dios correcto, habla de la anulación del otro en el contexto de la historia del encubrimiento del otro, de las indias occidentales, ¿no?, de lo que se llama la conquista. Entonces, ellos al ubicar la modernidad aquí, pues le dan a su historia y a la gestación de la misma una dimensión teológica, bueno, cristiana, obviamente católica, muy clara, que también se expresa en debates jurídicos, como, si no me equivoco, son los debates de Valladolid, ¿no?, en donde se va a discutir la humanidad o no del indio, ¿no? Y aquí ellos, digamos, lo contextualizan como la emergencia de aquello que se va a considerar lo humano y lo no humano, y es en esta disputa por la humanidad o no que se establece, digamos, quién puede ser explotado, quién puede ser puesto a trabajar hasta la muerte como una bestia y quién no, ¿no?, y quién va a tener derechos. Entonces, esta, digamos, partiendo, digamos, desde esta perspectiva, es que, digamos, miro a la modernidad y de aquí es, por eso, argumento, o bueno, siguiendo, digamos, estos autores, es donde traigo a colación la idea que ellos articulan de una teología secularizada, que sería la modernidad. Entonces, ahí, digamos, bueno, y el derecho, obviamente, de ser un derecho que se, digamos, teológico, se va a secularizar, ¿no? Entonces va a haber muchas cuestiones de la cristiandad que van a seguir presentes, pero de forma secularizada en una época, pues, posterior. Entonces, aquí es muy, tal vez, es lo que quería, tal vez, expresar desde un principio, que desde esta perspectiva, pues, no se ve a la modernidad como un ente transparente, objetivo, imparcial, sino que es incluso, digamos, una teología que es potente por ser invisible, ¿no? Digamos que esa sería un poco la, sería la argumentación de ellos. Y, bueno, aprovecho que Ariel también, este, mencionó a Franz Hinkelhammer, a quien apenas estoy comenzando a leer, pero, bueno, Hinkelhammer habla de, pues, de esta noción de la mano mágica del mercado, ¿no? Que todo lo regula, ¿no? Entonces, ahí hay como metáforas, digamos, ahora sí que teológicas dentro de esta, dentro de la modernidad, y es lo que trataba de expresar en un principio, y, bueno, aquí estaría incluido, pues, toda la, habría que verlo específicamente, ¿no? Toda esta, ¿cómo se llama? Desarrollo del derecho, ¿no? Dentro de este marco. Muchas gracias, Andrea. ¿Quién quisiera continuar? Felipe, por favor. Sí, yo ahora muy rápido, y nada más apuntando a lo que dice Andrea, es precisamente, podemos, esta discusión sobre estos fundamentos teológicos del Estado Nacional, hay una discusión muy interesante entre Habermas y Ratzinger, que es un texto entre razón y religión, donde Ratzinger interpela a Habermas y le dice, el Estado Nacional Europeo Occidental tiene que reconocer los fundamentos cristianos, y entre ellos, los fundamentos cristianos del Estado está el derecho. Precisamente hace una discusión sobre el tema del derecho positivo, que logra separarse, logra desligarse del derecho natural, precisamente por estas bases cristianas. Y Habermas le responde, no entro en esa, porque nos llevaría a otra hora, pero revísenlo, es un texto muy corto, está disponible en internet, se llama así, Razón y Diálogo. Y pueden ustedes recuperar también, ahora sí, el texto Teología Política de Carl Schmitt, que habla sobre estas cuestiones también, de cómo se va construyendo el derecho, el derecho y la política sobre estas cuestiones perspectivas teológicas, pero desde un ámbito secular. Puede, nos guste o no, Carl Schmitt, pero es un referente importante que ahora está en lectura, precisamente por la irrupción de todos los nuevos formas de religiosidad. Entonces, está en la editorial Trota, no sé si está en internet, pero está ahí, lo pueden ustedes leer. Y la otra también, ustedes podrían leer el tema de la ciudad, de Max Weber, que precisamente habla de cómo los elementos, qué hizo que una ciudad medieval, oscura, sumamente ortodoxa, dogmática, rebasara un califato, que precisamente tenía todo para, tenía ciencia, arte, tenía la tecnología en su momento, qué es lo que hizo que una ciudad medieval pudiera, Europa particularmente, pudiera despegar y estos quedaran atrás. Y habla sobre esta dimensión del derecho. Habla de algo que se llama la ética de la reciprocidad. No la ética de la reciprocidad, la ética de la reciprocidad es, no me interesa si tú crees o no crees, me interesa si vas a cumplir el pacto o no. Es decir, no me importa si eres de esta, tu linaje, tú cumples, yo cumplo. Y esta ética de la reciprocidad empieza con el derecho subjetivo y pasa al derecho objetivo. Y es muy interesante. De hecho, hay un texto que escribí sobre eso, sobre la ciudad, modernidad de carne, de piedra y lodo, se llama así, que precisamente aborda esto. Ya estoy haciendo comercial aquí, Mariana, ni modo. Y la otra es precisamente, bueno, ya nomás para algo muy rápido. Todo creyente no es sospechoso de ser votado, porque si no, nadie podría. O sea, ¿quién arrojaría la primera piedra en términos geológicos? El problema es cuando un creyente asume un cargo público, es votado y lleva su agenda a su función pública. Recordemos algo, los funcionarios tienen obligaciones, no tienen derechos. Es decir, obligaciones en términos de cumplir la ley. Si no está de acuerdo por objeción de conciencia, que ha sido la discusión, y Mariana es experta en esto, el tema de objeción de conciencia, los funcionarios tienen que cumplir y hacer cumplir la ley. Pueden invocar bajo los acuerdos de la ley, los límites de la ley, no pueden hacerlo más. Entonces, los creyentes, no hay problema de que crean o no, pueden creer en lo que quieran. Pueden creer en una piedra, pueden creer en las antenas 5G, lo que quieran. El problema es llevar eso a su función pública. Ahí está el problema. Es decir, el Estado laico no limita que creas o no creas. El problema es tratar de llevarlo a tu función pública. Ese es el punto. Entonces, más allá de eso, no hay esta discusión sobre la creencia. Y a veces se tergiversa esto, precisamente por un grupo, es que mi creencia la tengo que dejar, me tengo que desligar. No. Los ciudadanos tienen derechos y tienen obligaciones, pero los funcionarios tienen obligaciones. ¿Sí? Por eso es esta parte. Se les pide cumplir la ley. Y, bueno, con esto yo quedo. Le cedo la palabra a Ariel, si quiere comentar algo al respecto. Igual el de costumbres es muy interesante, pero bueno, ahorita, para no extenderme. Sí, gracias, Olimpo. Bueno, pues, para sumar a las recomendaciones bibliográficas, el texto de Marta García Alonso de la Teología Política de Calvino, por ejemplo, ¿no? Próximamente la tesis de Diego Gurtado, que anda por aquí, sobre la justicia en Martín Lótero, por ejemplo, que también hacen estos diálogos ahí, de justamente cómo incluso está nuestro bagaje político, no está exento de todo este background religioso que toma de ahí. Igual retomar algunas cositas de las preguntas que hacen. Por ejemplo, preguntaban si la laicidad depende de costumbres, lugares, necesidades, etcétera. Bueno, hay que entender justamente la laicidad es un régimen social que impera desde el Estado, ¿no? Pero no está exento de tener ciertas detenidas, pero no está exento de que justamente en su operación ahí entran otro tipo de elementos, ¿no? No es algo ni definitivo, no es algo que se plantea desde el centro y que llega hasta las organizaciones o hasta otro tipo de niveles de un modo similar, ¿no? Sino que se nutre de muchos componentes, ¿no? Pensemos que el Estado no es un ente que tiene un ente absoluto, ¿no? El Estado son las personas, los funcionarios, los que hacen funcionar el propio mecanismo de la administración pública, ¿no? Entonces, desde luego que hay ahí pues una serie de elementos que no las hemos observado justamente porque pensamos que nuestra noción de la laicidad todo funciona como relojito, como mecanismo claro desde arriba hasta abajo y no es cierto, ¿no? No funciona así. Entonces hay que también ver bien cómo van modificándose a partir de pues una serie de elementos, ¿no? Pero no es porque se quiera hacer así desde el inicio sino porque su operación misma no es algo general, ¿no? Por otro lado, efectivamente, como bien dice Felipe, no es que la laicidad restrinja que personas puedan participar, ¿no? Que personas creyentes pueden participar, ¿no? Hay una serie de reglas que hay que seguir, ¿no? Y para cada país son diferentes. Por ejemplo, en México, pues es claro si alguien que tiene ostenta una por ejemplo en el caso de ministros de culto ostenta unas credenciales debería de separarse de ellas por un tiempo, etcétera, ¿no? Y efectivamente si alguien que no tiene credencial si es un creyente sencillamente puede participar en la arena pública que ha habido, también no hay que olvidarlo, ¿no? A veces se olvida o se piensa que por ejemplo en particular de grupos evangélicos que se piensa solamente en estos nuevos políticos cristianos pero no, ya ha habido otros, ¿no? Ya ha habido otros que sencillamente pues han podido articular una administración pública sin necesidad de imperar sus creencias o de insincular sus creencias, ¿no? Y lo cual también es interesante, ¿no? Y bueno, el debate también está ver si dentro de la propia espacio público se podría o no tener posiciones tal cual como creyentes, ¿no? Bueno, habrá que ver yo creo que sean claros y que digan a ver si van a votar por ellos, ¿no? Creo que lo vimos ya muy claro con el caso del PES, ¿no? Donde, pues sencillamente no gustó a la ciudad. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ya un poquito sobre tiempo así que voy a juntar las últimas preguntas que tenemos y pueden hacer un comentario como una especie de cierre no solamente para responder a las preguntas. Una es de Juan Antonio López Mejía que nos dice el marco normativo aplicado a las agrupaciones religiosas ha sido superado y tal parece que el Estado teme entrarle al debate para realizar las reformas pertinentes. Ese es un comentario y luego una pregunta ¿en qué foro se está discutiendo la cuarta ola en Europa? Y luego, en este mismo sentido Guillermo Ruiz nos comenta el Islam es una forma de vida que se practica dentro y fuera de las mezquitas. ¿Por qué no se invita a eliminar el requisito del visto bueno a los dirigentes del culto por parte de la Secretaría de Gobernación? En el caso del Islam no tienen forma de hacer una medición confiable o correcta sin caer en la censura o en el sesgo al calificar. Creo que esto además aplica para muchos otros grupos religiosos y espirituales y bueno, Fernando Ramírez y Maura Hernández nos piden si tienen referencias bibliográficas sobre el tema preferentemente que sean objetivas que no sean sesgadas y que sean de fácil lectura y también agradecer a Verónica Zamora y a Ernesto Contreras por sus comentarios. Si no tienen, empiezo fíjate empiezo con esto que se comentaba revisen el catálogo de los 2010 de religiones se van a dar cuenta que viene el catálogo del tipo de el Islam cada una de las se identifica se identifica se describe la asociación religiosa ojo jurídicamente se le llama asociación religiosa y se describe la religión vayan a revisar el Islam no la van a encontrar en el 2010 no se atrevieron a hacerlo precisamente por esto hay una discusión ahí de por qué no lo hicieron si lo hicieron, etc. y esta cuestión del Islam bueno, hay un pleito ahorita hay una discusión porque en 10 años solamente pasó de 5 mil en 2010 a 7 mil en 2020 es decir 2 mil personas y esto es una discusión a final de cuentas es cuáles son los parámetros indicadores que nosotros estamos pensando y estamos midiendo y estamos identificando y visibilizando las agrupaciones religiosas recordemos que por ejemplo en el caso de México no en todos los censos se pregunta sobre el tema sobre la ascripción religiosa Francia no lo hace y otros países de América Latina tampoco lo hacen México lo hace y en 2010 hubo toda una intención de la Iglesia Católica de quitar esa pregunta o al menos modificarla porque ellos decían que se les quitaban católicos entonces querían voto por voto católico por católico pero no y había este pleito ahora sí lo aceptaron pero entonces esto nos lleva a pensar finalmente esto o sea cómo se están midiendo cómo se están y hay una discusión ahora de modificar la ley de asociaciones religiosas porque es parte de lo que se sustenta también la forma en que mide INEGI porque identifica institucionalmente y ya discutimos esto hay una discusión de la modificación de la ley de asociaciones religiosas no solamente en sentido punitivo sino también la posibilidad de poder gestionar esta diversidad más allá sobre todo teniendo en cuenta que en el caso mexicano el número de los que se identifican sin religión que un colega de nosotros Carlos Austo es experto en eso y su tesis es sobre eso la pueden consultar en el Colegio de México habla sobre en religión quiénes son y entonces hay un número que en 2010 pasó de 4% a 2020 8% y estamos hablando de 126 millones de habitantes registrados en ese censo en 2020 saquen cuentas cuántos es el 8% de 126 y se van a dar cuenta que no es un número menor concluyendo sí igual reiterar que es necesario pues ir diferenciando justamente lo que puede ser participación de los liderazgos que usualmente es donde desde donde estamos pensando el objeto de la laicidad a la participación de los creyentes creo que ahí tenemos que insistir en más investigación lo digo como antropólogo investigación de base de campo justamente haciendo trabajo con las comunidades y observar porque en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que el líder puede decir lo que quiera si quiere hay que arme un partido político si quiere pero que vaya a votar por él es muy es muy lejano a fin de cuentas y otra también ver que dos que lo religioso pues sí va cambiando el objeto mismo va cambiando hay que ir afinando las miradas desde el punto de vista de la laicidad para poder tratar también de hacerlo más operativo más comprensible de abrir una nueva agenda de trabajo de investigación etcétera hay que también como eso es complicado porque al fin de cuentas la realidad siempre va más rápido que cualquier que toda iniciativa de la administración pública entonces y que todo proceso de investigación también entonces pues son como cosas que que cuando queremos capturarlas pues ya después van cambiando y finalmente creo que falta hay una también una línea de investigación que es la que hemos tratado pues de impulsar un poco de hacer una antropología también del estado laico como ha ido operando cuáles han sido sus propios mecanismos para poder para tratar de hacer una pues en su funcionamiento mismo y no me refiero a mecanismos legislativos sino en términos operables cómo están funcionando las administraciones locales cómo están funcionando los enlaces comunitarios etcétera dentro de estos temas creo que ahí hace falta mucho trabajo y se abre una línea de investigación importante que hay que ir siguiendo pues trabajando rápidamente sobre la cuarta ola que yo mencioné sobre la laicidad pueden revisarlo estas discusiones se dieron en 2018 2019 en la cátedra antes de la pandemia están en la página de la cátedra en los streaming que están ahí y hay varios documentos y pueden ampliarlo en la sociedad internacional de sociología de la religión hay un apartado sobre el tema de la laicidad y Becky ahorita no me acuerdo el apellido pero se los envío Becky una suiza es precisamente la que está impulsando este tema porque le habla que la laicidad está en una zona gris ni es privada ni es pública y le llama así la zona gris de la laicidad como zona gris entonces pero revisan los streaming de la cátedra y ahí están las discusiones sobre esta parte de la cuarta ola gracias por la aclaración y además por el anuncio te lo agradezco el doble este Andrea comentarios finales por favor sí y además bueno pues aplaudo la propuesta de Ariel de hacer una antropología una etnografía de las instituciones de la modernidad me parece pues muy importante para no dejar ese espacio como no investigado o sea no etnografiado ahí tiene que haber esta investigación y esta crítica y bueno y también sobre la laicidad en el sentido subjetivo solo quería comentar que por ejemplo cuando yo he realizado entrevistas con estudiantes y preguntado sobre la laicidad me ha llamado la atención que por ejemplo hay personas que dicen si yo soy un creyente laico o sea yo soy creyente pero cuando estoy en el espacio público soy laico entonces me llama la atención como una concepción muy dual de la persona esa conciencia de que en ciertos espacios yo anulo cierta parte y ya en mi casa ya soy yo y otros bueno otros actores pero esto fue también en otro contexto cuando digamos conversé con líderes religiosos en la primera estancia postdoctoral al contrario ellos me decían y que salgo de mi casa y ya no soy budista salgo de mi casa y ya no soy musulmana salgo de mi entonces es más bien este deseo por poder vivir una continuidad del ser en todos los espacios incluso en el público y me parece interesante contrastar estas definiciones personales de cómo se vive cómo cada quien gestiona la laicidad en el sentido de respetar a los otros ya sea anulándome o estableciendo límites en los que yo voy a expresarme pero tampoco convertir al otro sino tener respeto también expresarme no 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 contenerme del todo ni anular ni mentir ni decir que no soy sino entonces toda esta cuestión como existencial me parece importante también para reflexionar muchísimas gracias Andrea gracias nuevamente a los tres por aceptar esta invitación creo que ha sido una plática muy enriquecedora muy interesante como siempre y bueno antes de despedirnos voy a hacerle la palabra a Felipe Gaitán que tiene un anuncio que hacernos después yo les hago otro anuncio y luego ya nos despedimos es muy rápido para la segunda semana de octubre tendremos un encuentro intercátedras va a estar la cátedra Benito Juárez de la UNAM va a estar la cátedra de laicidad de Bolivia que auspiciaba por católicas por el derecho a decidir el instituto de investiciones sociológicas de la universidad mayor de San Andrés la escuela de políticas públicas y graduados del gobierno de Bolivia y va a estar también en la cátedra de la Salle de Colombia va a ser un encuentro intercátedras con un conversatorio les mandaremos la invitación para que estén atentos y será un conversatorio bueno donde estará participando Mariana como ponente en ese conversatorio y estarán otros colegas participando entonces los vamos a invitar este es el primer diálogo intercátedras a nivel latinoamericano que vamos a tener en la página en la universidad de la Salle y gracias Mariana por el apoyo a través de la cátedra también no al contrario gracias a ti por la iniciativa y por la invitación ya sabes que siempre es es un gostazo de verdad y bueno pues estén atentas atentos a lo que vaya a suceder con este diálogo también les hago el otro anuncio que es sobre la segunda sesión de este seminario que llevará por título populismo y laicidad y se realizará el 23 de septiembre de todas maneras estaremos anunciándolo en nuestras redes y bueno pues nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y y y Gracias por ver el video.